¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Soy Cristian Vocero y aquí estoy una vez más, explicándoos este nuevo vídeo de técnicas de spinning. Bueno, muy importante, me coloco las calas, muy muy importante. Fíjate bien, vamos a aprender hoy las técnicas, en el anterior vídeo estuvimos viendo esto de 2 y 2, 2 abajo, 2 arriba, ahí lo tienes, 2 y 2, luego estuvimos viendo también el 4 y 4, 4 y 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y ahora vamos a ver unas variantes de esos 2, que es el 2 y 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Bueno, recuerda que te puedes balancear un poquito, a un lado y a otro, y ahora voy a hacer un movimiento, y muchos puristas del spinning drag, no hagas este movimiento, no hagas esto, ¿por qué no? Siempre y cuando tengamos una higiene postural, siempre y cuando yo me balanceo, busco el equilibrio, y mantengo una postura correcta, lo puedes hacer, si estás empezando, te aconsejo que no. Mira, a un lado y a otro, pero en combinado, aquí, bajo un poquito, a un lado y a otro, ¿vale? Y balanceo a un lado y a otro, solo eso, no es lo mismo el baja y sube, bajo y subo, bajo y subo, bajo y subo, bajo y subo, que combinarlo con un lado y a otro. Lo puedes combinar, todos estos movimientos, lo puedes combinar en las clases que te propongo para que no sea tan aburrido. Y recuerda que lo más importante es que lo más importante sea lo más importante en ese momento. Así que juntos, otro movimiento más que podría hacer es baja, bloquea y sube. Muy bien, bajo, bloqueo y subo. Eso es. Y yo creo que con eso y con las técnicas en el anterior vídeo, lo tienes todo, ¿vale? Suscríbete al canal si lo has hecho y te veo en el siguiente vídeo. Un abrazo.